¿Qué tal amigos de Extremo Extremo? Harold Díaz directamente desde la ciudad de Nueva York. Hoy me encuentro en un evento súper especial para la música urbana. Hoy por esa alfomba roja que se encuentra a mi espalda va a desfilar Mark B. Y también Mesías, los muchachos de A&X que son los productores al cover y éxtasis. Y un sinnúmero de artistas que en esta alfombra roja y en el lente 1A de Manizun se van a dar cita y darse banquete de este gran evento. Hoy vamos a darle un giro a la música urbana con el lanzamiento de The Rise. Con mi corazón no vas a jugar. ¿Qué quieres conmigo? Ven dime ya. ¿A quién le ocultas la verdad? ¿O ves que me finges nada más? Con mi corazón no vas a jugar. ¿Qué quieres conmigo? Ven dime ya. ¿A quién le ocultas la verdad? ¿O ves que me finges nada más? Y tus besos a mí me dicen... Amigos, y en este lanzamiento nos encontramos con los dos cerebros de este gran proyecto. ¿Cómo están, muchachos? A&X de la casa al cover. Cuéntenme ustedes de este proyecto que es el primer CD con una multinacional. ¿Algo así fue que tú me tuvisteis? Bueno, es el primer CD con artistas urbanos dominicanos, con una multinacional. Bien aplicado. Sí, porque lo que pasa es que estos muchachos, Mark B, Mozart, todos esos artistas de 13 movimientos en República Dominicana, también aquí hay otros movimientos con Messia, con Tally, con Johnny DeVoice, LD, todos estos artistas tienen su fanaticada, tienen su follow en sus redes sociales, hacen sus shows y se les llenan los parties. A ellos lo que les falta es este próximo paso para llegar al mainstream. Para nosotros ellos no son los nuevos artistas, ellos son los nuevos artistas del mainstream y ahí es que queremos llevarlo. Así es. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo surge esa idea? O sea, estaban ustedes un día en el estudio ahí, tranquilos, pero ven acá, pero vamos a hacer esto. Bueno, tuvimos la dicha de que el A&R de Universal, Álvar de León, tuvo un viajecito aquí en Nueva York y al cover aquí le enseñó el panorama de la música, lo que se está moviendo aquí en la discoteca de Nueva York y él se quedó encantado, emocionado de la música y después nos tiró para atrás y nos planteó esa idea, esa idea de querer hacer una compilación con todas las canciones heavy y heavy que nosotros le habíamos enseñado, ¿me entiendes? Y después de ahí nosotros nos pusimos la pila y para adelante, porque imagínate, claro. ¿Cuáles son los artistas que están en este CD? También me estuviste comentando que ya este álbum va corriendo, va escalando el octubre de todas las colocaciones. Bueno, nosotros con el lanzamiento sin mucho preparativo, como queríamos haberlo hecho, pero hubo una confusión y cuando salimos, salimos con el álbum número uno digital urbano en iTunes, salimos con el número tres en el General Latino y hoy en día estamos número diez, que debutamos en Billboard, número diez. No esperábamos nada de esto. La gente quiere, la gente tiene hambre de cara nueva, voz nueva, un sonido nuevo y fresco y con el álbum cubrimos todo lo que es urbano, pero en sus subcategorías. Urbano con dance, urbano dancehall, urbano reggaeton, urbano hip hop, kizomba, ¿entiendes? Y eso lo logramos, bien logrado. Los artistas como me preguntaste que están en el álbum, está Mesías, Johnny Do Boys, Mozart La Para, Natty Natasha, Mark B, LD, Tali, 24 Horas, Dynasty, yo tengo una canción cantando y Black Point. Amigos, y del aeropuerto de la ciudad de Nueva York nos encontramos con el hombre que dio una sorpresa en los soberanos, Mark B, mi hermano. Bienvenido a la Gran Manzana otra vez, usted estaba ayer en el patio, yo lo vi en televisión y ya estamos aquí. Estamos viajando mucho, gracias a Dios, venimos aquí a cumplirle a ANX, lanzando su CD, The Rise, un CD, el primer CD lanzado en una disquera multinacional que es Universal, de verdad que feliz de estar en ese CD, de verdad, y feliz en Nueva York, tú sabes, dándole apoyo a mis dominicanos aquí. Tu participación en este nuevo álbum, como dicen, una disquera multinacional, ¿cuál es? Vi que fue lanzado con un video chulísimo, algo en Colombia fue, eso es muy bien. Sí, sí, no, un video en Jarabacoa, eso fue en Jarabacoa. Ah, eso se ve en Colombia, señores, se ve en Colombia, eso fue en Jarabacoa. No, eso fue en Jarabacoa, una área muy bonita de Jarabacoa, ahí hay muchísimas cosas lindas, y de verdad que fue un video bien hecho, profesional, ese es el primer sencillo que lanzamos de ese CD, de verdad, agradecido de que hayan elegido una canción mía, porque también hay muchísimos artistas más, como Mesías, como muchísimo talento buenísimo, y de verdad que simplemente estamos demostrando que los dominicanos sí podemos hacer música internacional, poco a poco vamos a llegar, y conmigo yo sé que yo voy a luchar para que eso pase. Gracias. Ayer en la premiación, nadie se esperaba esa sorpresa porque tú te mantuviste las redes sociales con un bulto, y con un jajaja y una cosa con Graviel, pero al final de la presentación en la rueda de prensa dijiste algo muy importante y quiero que lo repita aquí para todas las personas que, como el premio fue alargado, todas las personas que no lo pudieron ver. Claro, claro, en verdad sí hubo una disputa que teníamos, en verdad no nos conocíamos, en verdad su personalidad simplemente la entendía por lo que estaba pasando, veía toda la forma en que él estaba actuando, hasta que decidimos como humanos, como adultos reunirnos, y nos reunimos y vi que en verdad tiene una visión de crecer, de llevar la música a otro nivel, y de verdad que me sentí bien, tenemos como la misma visión, y ahí mismo fue que yo dije, loco tengo un tema, que tú crees si lo hacemos juntos en el Soberano, eso fue como una semana antes del Soberano, eso no es algo que fue planeado por Messi, una semana antes del Soberano, dijimos vamos a hacer ese tema y vamos a darle un boom a la gente ese día, y eso fue lo que hicimos, simplemente mostrarle a la gente que estamos en unión, que no estamos en rivalidad, a mí no me gusta tener enemigos ni nada de eso, y respeto el trabajo que él hizo también el año pasado con lo de revelación del año, mucha gente me quería ir, entonces le di la sorpresa que iba a estar en los premios a la gente, para que se sienta bien el dominicano que me vio en los premios por lo menos, el próximo año si me nominan a Messi, seguimos trabajando, lo bueno es que yo en verdad no cojo nada personal, esto es música, esto es entretenimiento, siempre hay que hacer cosas bien y que la música crezca. Así es, nada, Mark, éxito, y de verdad todo el éxito del mundo con este nuevo CD que es multinacional, esperemos que el tema tuyo se siga colocando en los tops, sé que el CD está colocándose, pero vamos a esperar que el tema tuyo se meta porque hay que seguir picando. Con Dios, con Dios, de verdad que sí, muchas gracias por siempre recibirme aquí, tú sabes que te quiero muchísimo, a Manny, a todo el mundo, de verdad, ya ustedes saben, de Extremo Extremo, Mark P. Ya lo sabes, dale Manny Zoom. Con mi corazón no vas a jugar, que quieres conmigo, ven dime ya, a quien le ocultas la verdad, o ves que me finges nada más. Con mi corazón no vas a jugar, que quieres conmigo, ven dime ya, a quien le ocultas la verdad, o ves que me finges nada más. Tus besos a mi me dicen te amo, aunque lo nuestro has negado, cuando no estás a mi lado.